...no parte de lo que ha sido este proceso de carnetización de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, hemos estado... Buenas tardes a todo Monagas, a toda Venezuela, desde aquí, desde Maturín, de la tierra de Juana Ramírez, la avanzadora. Estuvimos temprano en Caracas, luego nos fuimos a Maracay. Ahora estamos aquí en nuestro querido Maturín, en nuestro querido estado Monagas. El reporte que hemos recibido de toda Venezuela, lo que estamos viendo aquí en Monagas, es lo que está ocurriendo en toda Venezuela, por todos lados. El pueblo movilizado, dijera nuestra gobernadora, la gente se volvió como loca. Loca de alegría, loca de... Bueno, de todo el entusiasmo de lo que significa. Esto es un sueño, ¿no? Tener el carnet de nuestro partido. Hace mucho tiempo se pensó en sacar el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela y no lo pudimos hacer. Luego el compañero presidente hace algún tiempo nos encomendó esta tarea y el Congreso del Partido dio la instrucción que saliera 17 y 18 y hoy estamos cumpliendo. Ya hay un... Por toda Venezuela, el pueblo de Venezuela, sacando su carnet, comenzamos hoy. Esto es un proceso que apenas está comenzando, 17, 18, pero luego tendremos que seguir en las casas del partido, de todos los municipios, de todas las capitales de estado. Nosotros estaremos sacando el carnet a nuestra gente. Debo aclarar algunas cosas. Al principio se decía que solo eran mayores de 18 años. No, nuestros estatutos establecen que toda persona mayor de 15 años puede sacar su carnet. Es militante de nuestro partido. Entonces los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes de la OVE, de las organizaciones estudiantiles, muchachos que quieran sacar su carnet pueden hacerlo sin ningún tipo de inconveniente a partir de los 15 años. Luego también se... Pensaba pues que la jornada iba a ser hasta hoy. No es hasta hoy. Es una jornada abierta. Yo me imagino, mire, esto va a tardar muchísimo porque mira que tiene militantes el Partido Socialista Unido de Venezuela en todos los rincones de esta patria. Ha sido una explosión, explosión de patria, una explosión de dinamismo, de movimiento de un partido distinto al resto de los partidos. Distinto al resto de los partidos que hay en Venezuela. Un gran esfuerzo colectivo. Un gran esfuerzo colectivo que hoy hacemos esto. ¿Para qué nos va a servir? La gente dirá algo. ¿Para qué nos va a servir el carnet del partido? Porque el carnet del partido tiene, por un lado, los datos, ¿no? De los militantes. Pero por el otro lado tiene un código QR que permitirá a los, por ejemplo, a los jefes de patrulla, permitirá a los jefes de VCH llevar control en los sitios donde, en los territorios. Hoy, por ejemplo, había asambleas, o hay asambleas en toda Venezuela. Esas asambleas están territorializando su área de influencia. ¿Con qué? Para ubicar CLAC, para ubicar COMUNA, para ubicar movimientos sociales. Y este carnet va a permitir que nosotros, por ejemplo, al día de las elecciones, venga, tenga mi punto rojo, una persona con un lector QR, y llegó Diosdado Cabello, paso por allí, me leen el carnet, y me da inmediatamente en mi sala, en la sala situacional que nosotros tenemos del partido en Caracas, sabremos cuánta gente se está moviendo por los distintos centros de votación, y nos permitirá, entonces, mira, Yelixa, en la parroquia, el furrial, la gente no se está moviendo, hay que meterle corriente, y le metemos corriente, digo, en movilización de la gente, en esa parroquia. Es tener al día, al momento, información, pero además permitirá que yo, jefe de patrulla, jefe de VCH, puedo reportar por la vía del carnet de la patria, y por la vía de todas las misiones socialistas de la revolución, una persona que vive en un barrio que no tenga, por ejemplo, pensión, que le corresponde a pensión y no la tenga, una persona que tenga problemas de discapacidad, a una señora que no esté inscrita, por ejemplo, en hogares de la patria, que tenga situación que amerite, que esté inscrita en ese programa socialista. Esto, este partido será un, este carnet será un dinamizador de las labores de un partido. Nos permite cientificar, de manera mucho más científica, la ubicación, toda la estrategia, y además, a nosotros nos van a preguntar, porque después de esto, yo voy a entrar a la página del partido, y voy ahí a verificar, y tengo otra serie de preguntas, y me va a permitir saber cuántos ingenieros están inscritos en el partido, cuántos ingenieros civiles, cuántos compañeros de la milicia están inscritos en el partido, cuántos compañeros son pescadores, cuántos son, cuántas mujeres son educadoras, cuántos son médicos, enfermeros, y voy a tener una distribución exacta, por ejemplo, de la ocupación que tengan las personas. Es un elemento dinamizador del partido, es un partido en movimiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde muy temprano, hemos visto la asistencia del Poder Popular de las personas mayores también, que han acudido a estos espacios. ¿De qué manera califica la asistencia del pueblo? Mira, el número, nosotros tenemos reportes, constante tenemos reportes, pero comenzamos temprano con algunos problemas de conectividad, que, bueno, pues esto ha ocurrido por la cantidad de personas que están llegando. Aquí, por ejemplo, en Monaca tenemos 15 centros, 15 centros, cada uno de ellos tiene las máquinas y su impresora. Ahora, es tal la cantidad de personas que se nos ha complicado desde el punto de vista del sistema, pero eso no nos va a parar, eso no nos va a parar, al contrario, mañana estaremos aquí más organizados, mañana estaremos más organizados. Hoy están, por ejemplo, tú ves las personas con discapacidad sentadas, así han estado en todos los centros. Una atención, a lo mejor mañana tendremos algo adicional para que la gente que vaya a sacar su carnet pueda ser atendida mucho más cómoda. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del primer vicepresidente. Que no se quede nadie, que no se quede nadie sin sacar su carnet. Con este carnet vamos a construir la patria libre, la patria bolivariana, la patria que todos los venezolanos y las venezolanas soñamos. Muchísimas gracias, bueno, gobernadora, para que nos comente. Fueron parte de las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien realizaba precisamente un llamado a toda la población, a la militancia de la Tolda Roja, a cuidar a los distintos espacios para este proceso de carnetización de la Tolda Roja. Nosotros continuamos acá, donde el Poder Popular ha asistido de manera masiva a los distintos espacios. Con esta información nosotros nos mantenemos acá y retornamos el paso a los estudiosos adelante.